La loquera La loquera Que esto ya se prendió sin pedos Bailele, bailele, recio Al ritmo de la rola Póngase mi buzo, no se me apendeje Que aquí así no jala Que si no, me lo tumban sin piedad Así que no se las venga a dar de chingón Métale recio Papi, le mueve, le mueve Mi estilo callejero de letras Un bando recio, no tiene precio No esté de necio, que la fiesta no se acaba Siempre será eterna Con la guapa del baile Otra noche de loquera Puro mexicano Bien prendido en el humo del cigarro Ando perdido en bases y letras Y en bases de chela Rifando en el rap Rifando en el rap Bato callejero Empezamos de cero Nada de dinero Queremos ganar Y que tiene miedo Pues somos de acero Hoy flow callejero Yo vine a luchar Con mi botella voy La fiesta no acaba hoy Mi bro de aquí soy Pura bebida de noche y de día Homes Con mi botella voy La fiesta no acaba hoy Yo de aquí soy Yo de aquí soy Pura bebida de noche y de día Homes Yeah, yeah Esto es fantástico Lion Records Con ella jeans Ya la sabes Es el regreso Yeah, 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 yeah Fantástico Producciones Con mi botella voy La fiesta no acaba hoy Mi bro yo de aquí soy Pura bebida de noche y de día Homes